Yo en mi niñez recuerdo Que fui una persona muy extrovertida, muy dinámica Siempre, desde que tengo uso de razón, me recuerdo ser lo que soy Una persona trans Nunca me atrayeron las féminas, nunca Siempre me incliné por los masculinos Y creo que empecé a dejar pistas como desde los 4 años O sea, ya a los 8, ya desde los 6 Si recuerdo, tengo recuerdos mínimos así Me acuerdo que tenía un novio ya a los 6 años, un vecino Que nos dábamos besos y todo Y mi abuela me incaba, dije del castigo Cuando en mi casa me trataban como un varoncito Me ponía histérica Es que no, yo quería ser, no, nunca me Mi mamá me compraba de reyes pelotas, bate Y por suerte tuve una hermana la cual era Como algo macha, algo Intercambiábamos juguetes Siempre me gustaba imponerme En el colegio a lo primero siempre era un poco complicado Hacerles ver a las personas que yo era gay, trans Y que así tenían que aceptarme, pero al final lo lograba Desde los 12 años me he visto como mujer 24 horas del día Yo me fui de mi casa a los 12, para donde mi abuela Mi abuela era un poco apoyadora Entonces ya donde mi abuela yo me ponía mis franelitas de tiritos Comenzé a dejar crecer el pelo Cuando volví a mi casa ya no era el niño que mi mamá creía Era la muchacha que yo llevaba adentro Mi mamá comenzó con un poquito así como histérica Pero mi papá siempre estuvo conforme con mi decisión Siempre me apoyó En mis 20 años como trans en la calle he vivido una harta discriminación Al nivel educativo, al nivel de salud por igual Cuando uno va a un hospital, a una clínica Es un poco rechazado por ser trans Al igual cuando vamos a un centro educativo Que va a inscribirnos en cualquier curso, un centro técnico o algo También igual somos discriminadas por ser trans Cuando yo tengo que hacer algo con mis documentos Que me llaman por el nombre que está en esos documentos Es algo frustrante Porque es que yo no quiero que me llamen por ese nombre No quiero que me digan señor porque es que yo no parezco un señor No me siento ni un muchacho Yo quiero que no me digan señorita Yo como transgénero he ejercido el trabajo sexual En las calles como trans y trabajadora sexual he vivido Maltratos, discriminación, ataques de crímenes de odio Ejerciendo el trabajo sexual, una persona me dio un disparo Yo creo que si muchas trans que nos prostituimos Podemos ejercer un sinnúmero de empleos El cual no dé dinero Pero es que no nos dan la oportunidad Es que no tenemos la oportunidad de ejercer trabajos dignos En el mercado de trabajo no nos ofrecen una oportunidad Somos hartamente discriminadas A las trans, nosotras llevamos, al menos en el caso de las trans Llevamos un currículo en una farmacia, en una banca, donde sea En una empresa, donde sea Y llegando con el currículo Lo agarran y lo hacen así Si es un gay, llega el gay Y si ellos se dan cuenta que es gay, se lo aceptan Y inmediatamente el gay da la vuelta, igual lo votan Yo siento, cuando me paro en una esquina, que no es lo que yo me merezco Yo quiero que me den la oportunidad de yo poder ejercer un trabajo digno Con estos crímenes y esta delincuencia Nosotras las trabajadoras sexuales, las trans, tratamos de estar siempre unidas O sea, de que mis ojos vean lo que mi compañera no pueden ver Y encomendarnos a Dios porque solamente Uso condón en todo momento La situación de tener relaciones sexuales con un hombre heterosexual Es para mi algo como... Bueno, a la vez es fácil, a la vez es algo complicado Porque hay muchos hombres O sea, yo siempre me paro en una esquina que sea de trans O sea, que el hombre que vaya a buscar una persona es a buscar a un trans Pero yo pocas veces voy con peluca, taco, maquillaje Yo voy más natural Entonces siempre me montan Nos vamos Y después que ya llevamos dos o tres esquinas Es que me miran Y me dicen Dime, mi amor, y esto y lo otro Y tú tienes hijos Y yo, ¿y qué hijo? Ay, que tú no eres mujer La mayoría de veces es drama Al final son ellos más hembra que yo En ocasiones esos hombres que dicen que son heterosexuales Terminan llevando trans a su casa Bueno, y ahí en ese entorno nosotros vemos Sus hijos durmiendo, sus mujeres igual Y a mí se siente muy contenta Muy alegre Muy orgullosa de ser lo que soy De la familia que tengo Feliz Totalmente feliz Un saludo